El juzgado octavo de sentencia de la ciudad de Santa Cruz se encontraba de vacaciones hasta la semana pasada, por lo que no se pudo revisar en su integridad los antecedentes. Una vez que ellos ingresaron, pues nosotros hemos verificado todos los antecedentes, los actuados procesales, y se han advertido graves falencias en el procedimiento. Razón por la que se ha solicitado que esas deficiencias se corrijan. Esas deficiencias tienen que ver con las notificaciones legales que deberían practicarse en persona a los asambleístas departamentales y nacionales que se constituyeron en víctimas y denunciantes, las notificaciones a la Procuraduría y al Viceministerio de Transparencia, reconociendo nuestra participación como parte activa dentro del caso, lo que genera obviamente una desigualdad y un incumplimiento al debido proceso. Y que debe ser corregido antes de iniciar el juicio oral. Entonces, en todo proceso, en todo procedimiento antes del inicio del juicio oral, es deber del tribunal la revisión exhaustiva del proceso para evitar que estos errores de procedimiento generen nulidades posteriores. Eso no lo hizo este tribunal, razón por la que se ha hecho la respectiva reclamación ante los mismos, para que se corrija esta situación a la brevedad posible y dar inicio con un juicio saneado. Primero que, antes de hablar de cualquier traslado, se debe hablar del saneamiento procesal. Se tiene que sanear el proceso antes de dar inicio al juicio oral. No puede darse inicio a ningún juicio oral si es que el proceso no está divinamente saneado. Todos los jueces lo hacen, todos los juzgadores lo hacen antes de convocar a una audiencia de inicio de juicio oral. Lo que no debe realizarse es el inicio de juicio oral quedando pendientes vicios procesales. Cuando a dos partes dentro del proceso no se les ha garantizado su participación, esto es un vicio insubsanable, es un vicio grave.